Brazo armado me han nombrado y traigo puesta la camisa Traigo morros preparados, se ven por toda la línea Hay aparatos, los hay cortos y también disparan bien todos los largos De Tecate hasta Tijuana, se miran por ahí mis pilas De California a Arizona, hay control en esa zona Equipo adiestrado, sobra y saben usar la pistola Enfecherado, con armas sofisticadas andamos por varios lados Y el ranchero a mi me apodan, ya que andamos en la bola Uniformado, traigo los muchachos y todos están capacitados Soy el ranchero y a la orden con el señor cabezón en este terreno Como yo vengo de abajo, tengo los pies en la tierra Hay altas y también bajas y aquí sigo yo en la quema Y no me rajo porque supe jalarles porque me ven alivianado Lo que tengo ha sido mío y nadie me lo ha regalado Hay amigos que yo estimo y cuentan siempre con mi mano El cincuenta es mi compadre y el treinta aquí está a mi lado La dieciocho y cero trece, el choro y trece bien activos Cero cinco, dame el hombre pa' prenderme otro gallito El veintisiete, gente en fin igual que el cien y el veinticuatro está pendiente Comandante a cosas sabe que aquí estaré con ustedes Y pa'l trescientos, un abrazo de parte del ranchero Y pa'l quinientos, marcial hermano, muchas gracias Y MCT es la bandera en el terreno Y MCT es la bandera en el terreno Gracias por ver el video